CAPÍTULO 6 MI PRIMERA VICTORIA En este camino largo y emocionante de los negocios, tuve como muchos de ustedes mil ideas para empezar mi propia empresa. El mercado es dinámico y variable, y hay algunos productos que son de temporada o de ocasión. ¿Han pensado qué hacen en febrero, marzo, abril, etcétera los que venden árboles de navidad? ¿No saben? Ah, pues yo tampoco, no tengo ni idea. Pero me imagino que están trabajando, así no vendan mucho esos meses. Preparan, planean la temporada. Deben vender tanto entre octubre, noviembre y parte de diciembre que cubren los gastos del resto del año, en fin, yo por cosas de la vida me encontré con este negocio que sí me dio dinero, mucho dinero, pero mucho dinero. Yo viví en Bogotá, pero viajaba seguido a Miami, por trabajo, casi siempre como comediante, haciendo presentaciones en teatros o en televisión. En uno de esos viajes, tuve que ir a uno de los centros comerciales y más conocidos de la ciudad para comprar los encargos. Claro, los que nunca faltaban, que me hacía mi esposa, mi mamá, mi hermana, mi suegra, mis primas y sobre todo, mi prima Cata. Cuando supe que el dueño de Amazon era el tipo más rico del mundo, no me sorprendió. Solo con lo que mi prima Cata le compra, ese señor vive como un rey. En fin, llegué a la tienda de siempre, Victoria's Secret. Yo no me complicaba la vida comprando cucos ni pijamas, no señor, porque la talla, que el color, que el encaje, no, nada de eso. Yo me iba a lo práctico. Cinco splice, treinta dólares y ya. O pequeños estuches que ya vienen surtidos. En esas me estaba atendiendo una chica de Cali y me dice, con acento bayuno, mira Peter, y vos no necesitas comprar por cajas, porque desde hace unos meses la compañía tiene un código para vender al por mayor y tienen 20% adicional, aparte del descuento de la promoción. Siempre y cuando el país que lo vaya a llevar no tenga tienda oficial de Victoria's Secret. Para esa época la marca no había llegado a Colombia y yo, cuénteme más. El caso que le dije, mañana vengo temprano y empezamos el negocio a ver cómo nos va. Ese descuento no se lo daban a todos y ella me iba a meter ahí. Esa noche no dormí, solo pensaba en cuánto iba a vender en splice, pero esta vez quería hacerlo bien. No por dármelas de mucho, pero sí tengo virtudes que es que yo aprendo de mis errores. Así que, ojo ilusionado, sí, pero muy aterrizado. Primero hice el simulacro de todos, antes de ir a meter un poco de dinero y perderlo, quedarme con todo ese poco de splice esperando que cata se le acabarán cada mes. Tenía que pensar en todo, cómo recogía en la tienda Victoria's Secret, a dónde lo iba a llevar, quién me lo iba a llevar hasta Colombia, en dónde lo iba a guardar allá, quién lo iba a distribuir por todo el país. Recordemos que la muchacha me dijo que el descuento no era indefinido, es decir, nada ni nadie me aseguraba que toda la vida iba a tener ese precio. Al siguiente día, tenía muchas cosas solucionadas. Como en esta vida es mejor tener amigos que dinero, y ojalá mejor amigos con dinero, con unas llamadas di con un contacto en Miami, que me podía transportar de manera legal y segura a la mercancía. Obvio no iba a salir en el noticiero como el jefe de los splice. Leonardo, el dueño de la empresa Servicarga, me explicó todo incluyendo los tiempos de entrega, porque en cualquier negocio el tiempo es primordial. Acuérdense de que yo compraba en dólares y vendía en pesos, es decir, que de una semana a otra podría cambiar muchísimo la cosa. El dólar estaba subiendo y eso a mí no me ayudaba mucho a la hora de comprar. Tenía solucionado lo del bodegaje en Miami y el transporte a Bogotá, tanto por avión como por barco, porque cuando el margen es muy bajito, pero se vende en volumen, cualquier centavo es importante. Empecé con 10 mil dólares. Muchos se preguntarán, ¿y de dónde sacó los 10 mil dólares? ¿Cómo le conté al principio? Estaba trabajando, llevaba un año y medio ganándome la vida, solo haciendo comedia. Y los que me contrataban para el show no me pagaban con botones, sino con dinerito. Por la época yo cobraba 3 mil 500 dólares por cada presentación. Ellos vendían las entradas a 35 o 40 dólares en teatros de 300 personas y para mi fortuna siempre llenábamos. El caso es que ya tenía el dinero. Invertí 10 mil dólares, renté un camión y me fui para el centro comercial. Primero vaya y busque dónde parquear el camión. Me tocó dejarlo lejísimos. Segundo, estaba yo solo. Y cuando me entregaron los 10 mil splice, no era todo lo que yo pensaba, eran como 40 cajitas. Mejor dicho, en el baúl de un vaso de a tres me hubiera cabido. De regreso a Colombia me traje como tres cajas, que eran las muestras para vender. Ayer, en la entrada del aeropuerto El Dorado, cuando me preguntan, ¿tiene algo que declara? Y yo, pues traigo unos regalos para mi esposa, mi mamá, mis compañeras de Caracol TV, que son como 400 mujeres. Y ahí me pegaron la primera vacunada. Tenga, derechito para la oficina de la DIAN. Pero todo eso es bueno aprenderlo. Allá me ayudaron en lo que más pudieron y llegué a mi casa con todo eso. Con mis muestras de Victoria's Secret en el carro, comencé a preguntar, ¿dónde se conseguía en Bogotá? Y no era difícil. Empecé por los San Andresitos, San José y Puerto Príncipe. Y comencé a tomar pedidos. Me conseguí una bodega con oficina en Bogotá, en la empresa de un amigo. Una buena vendedora y desde allá enviamos a todo el país. Al principio, como todo, no es fácil. Y hay que aprender. En este negocio sí gané dinero. A pesar de que existían dificultades, tenía también muchas cosas a favor. El primero era un producto 100% conocido, ganador y para mujeres. Ellas compran siempre sin importar la época del año y haya o no haya dinero. Dos, el producto no se vence. No tenía afán de venderlo. Y ya eso me permitía en ocasiones hasta esconderlo y jugar con el precio cuando veía que se ponía muy barato. Yo no aparecía en dos semanas y con solo los pedidos de ese día que aparecía recuperaba y ganaba más. Tres, no daba créditos. Nada, nada, eso era dinero en mano y tome sus splash. A pesar de que ya tenía experiencia vendiendo ropa interior. No me quise meter con eso de nuevo. No me quise meter con eso de nuevo. Es bien complejo. Que si la talla, que si el color. Que si tiene encaje, que cachetero, que hilo. Uy, no. Ni siquiera quise probar con más productos del tema del precio. El descuento solo me lo daban en splash. La línea PIN es muy cara y al por mayor no se vende. También llevaba gel antibacterial para vender, pero eso fue un boom de unos meses y ya. Me enfoqué en un solo producto que se vendía por montones. Hasta que llegó ese día que no queríamos que llegara. El día que me dijeron se acaba el 20% de descuento. El día que en Colombia pusieron una tienda oficial de Victoria's Secret. Y me dijeron, haga el último pedido de lo que quiera. Porque ya no se va a vender más así. Sabía que había aprovechado el momento. Nos fue súper bien. Todos teníamos claro que era un negocio de ocasión y bueno. No nos dio tan duro. Con el dinero que me gané esos años. Hice muchas cosas. Entre ellas compré un apartamento en Miami. Al lado de la Universidad de Florida. Ustedes dirán, bueno y por qué no puso la tienda oficial de Victoria's Secret. ¿Por qué no? Porque yo tengo un proyecto de vida claro. Ya tenía mis planes vivir en Estados Unidos. Si no iba a estar 100% metido en el negocio, no lo iba a hacer. Ahora solo voy y compro de vez en cuando. Si viajo a Colombia. No iba a estar 100% metido en Colombia.